¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Estamos en Alcorta, provincia de Santa Fe. Hoy es sábado 24 de agosto de 2024. Estamos en Alcorta, acá en 1912, la Federación Agraria Argentina hizo la primera revolución, la primera rebelión del hombre de campo. Acá estamos en este monumento que está la entrada de Alcorta a la memoria de hombres y mujeres que gestaron el grito de Alcorta. En el otro lado hay un... Acá vemos un monumento con un arado de este lado. Un arado de mancera. El paisano. Acá hay una hermosa pintura. La cadena rota del hombre de campo, ¿no? Dice, a ellos, a los nuestros, a los que llegaron a una tierra desconocida y supieron hacer la propia. A los que entregaron el cuerpo, el alma, la vida. A los que se animaron a pelear contra el hambre, la humillación, el dolor, la pobreza. A los que desde el sótano de un almacén de ramos generales les dieron un grito que resonó en cada rincón del planeta. A ellos, a los nuestros, a los que se atrevieron a pensar que podía construirse un futuro mejor. A ellos, a los nuestros, a los que nos hicieron nosotros. Qué hermoso. La primera revolución agrícola, ¿no? Acá en Alcorta, provincia de Santa Fe. La verdad, me gustaría entrar, pero bueno, estoy medio apurado porque me voy a cantar a Sargento Cabral, a 80 kilómetros de Rosario. Acá estamos todavía a 40 minutos, pero queda pendiente la visita a Alcorta. Por ahí hay vestigios de ese almacén donde se reunían los paisanos, ¿no? Así que ya sabes, si anda por Santa Fe, la ruta que va de Melincué, o sea, de Venado Tuerto, pasando por Melincué, para el lado de Sargento Cabral, está Alcorta. ¡Hola! Este... y bueno, este ahí para la gente. Siempre alguno, mientras no sea para cobrarme alguna deuda. Abrazo grande, seamos felices, disfrutemos la vida. Bueno, mientras estaba grabando recién, para un auto y para el amigo acá. Pablo, Pablo Pachini. Pablo Pachini. Pachini. ¿Me conociste? Sí, ni bien pasé, te vi y me bajé. Porque la verdad que, bueno, te admiro mucho, admiro tus letras y, bueno, el sentimiento que le ponés y te sigo en los portales y todo. ¿Vos sos músico? Yo soy músico, profesor de música. ¿Y me decías que le enseñás los temas a los chicos? Claro, trabajo en Rosario y en Capitán Bermúdez. En Capitán Bermúdez, una escuela donde los chicos estudian cura, sacerdote. Y a la tarde, en el colegio de Nuestra Señora de los Ángeles, Rosario. Ahí vivía Mario Alessandrini. ¿En Capitán Bermúdez? Sí. Y, bueno, y a la tarde que soy profesor de música, a la mañana soy secretario de la escuela. Pero a la tarde, soy profesor de música, le doy a los chicos del tercer grado en adelante todo lo que es folclore. Y, bueno, entonces le doy del tercer grado de litoral, toda la música de litoral. Y cuarto grado doy lo que es el NOA, toda la música del NOA. El Tébol Estero, el Salta, el Ticumán, el Samba, el Gato, el Charcalera, el Escondido. Y después para quinto grado damos todo lo que es la zona del sur, la Pampa, bueno, todas las canciones, por ahí algo de Rubén Patagonia, de Mirabuero, bueno, un poco de todo. Y bueno, y a los chicos de tercer grado les enseño el recitado tuyo, Lornero, y les encanta. Y los chicos por ahí de Rosario no tienen esta naturaleza, no tienen el contacto. Y no saben lo que es, entonces les tengo que llevar videos y mostrarles. Y justo el otro día con mi nena nos fuimos a un arroyo que hay acá, y encontramos un nido de hornero que se ha caído, y bueno, lo voy a llevar a la escuela para que lo vean. A ver si los chicos se... bueno, lo conocen en persona. Y ven cómo está hecho. Así que... ¿Qué me podés decir del grito de Alcorta? ¿Vos vís acá? ¿Sos de acá? Yo soy de acá, nacido acá. Bueno, fue un movimiento agrario el primero en el mundo. Fue la primera huelga agraria como tal que surgió en el mundo. ¿1912? Sí. Y tuvo réplicas en todo el mundo. De hecho, hay en Rusia, hay un monumento, hay grito de Alcorta, donde hay tierra de Alcorta. Yo tenía entendido que era una leyenda, pero no es real. Así que lo han certificado. Qué lindo. Y bueno, a nivel de lo que fue la gesta agraria, fue muy importante porque se logró la independencia de muchos peones y chacareros para poder trabajar y ser dueños de su tierra y de su cereal y de hacer lo que ellos querían con sus productos. Y bueno, empezaron también a poder manejarse con independencia. De ahí surge la Federación Agraria. De ahí sale la Federación Agraria. Y bueno, es la unión de todos los trabajadores agropecuarios. Incluso ellos hasta llegaron a ponerle precio ellos al cereal. O sea, nadie le ponía precio. Fue un momento... San Espeña presidente. Sí. Importante de la historia. Bueno, después se fue mutando y se fue llegando a lo que estamos viendo. ¿Qué hay acá de Grito de Alcorta? Tenemos este monolito que es un poco la recepción a los... Total. Es donde se reunían ya a lo último, cuando ya estaba casi decretada la huelga, se reunía de la asociación italiana. Fue restaurado. En los primeros años de Grito de Alcorta estaba en desuso y estaba casi abandonado. Fue restaurado en todo el piso. Ahora se usa mucho para lo que es cuestiones artísticas. Bueno, se da danza, todo tipo de danza. Bueno, y ahí está también. Cultura, arte. Me gustaría venir a charlar a alguna escuela acá y ir a ir a alguna escuela como... ¿Te puedes ir a Capitán Bermúdez? Sí, sí, podríamos arreglar. Ahora te paso mi teléfono ahí. Amigos, esto tiene el camino, ¿no? Me voy, que me están esperando en Sargento Cabral. Gracias, o grande, seamos felices, disfrutemos la vida. Suscríbase al canal, Adrián Mayo Oficial. Repetime tu nombre. Pablo Pacini. Gracias, hermano. Gracias, vos, Árez. Simulan ser bolsas de una parva de bolsas, ¿no? Acompañan de bolsas. Gracias, Árez. Gracias.